El jefe de la policía de Houston, el señor Arturo Acevedo, criticó duramente a legisladores republicanos luego de que uno de sus sargentos fuera asesinado a tiros cuando atendía una llamada por violencia doméstica. Dijo que no han hecho lo suficiente para lograr un mayor control en la compra y venta de armas. Vamos a escuchar sus declaraciones. El senador republicano Ted Cruz dijo que el oficial al mando parece estar enfocado en avanzar en sus políticas y ambiciones políticas. En tanto, el atacante Arturo Solís había sido condenado por violencia doméstica en 2015. Sin embargo, pese a que la ley federal prohíbe a cónyuges con problemas comprar armas, él pudo obtener un arma de fuego.